...gaming que viene de perder contra el equipo que hemos visto anteriormente, que es Fanatic Academy, un Misfits que también perdió contra Low Priority, así que bueno, vamos a ver. Por ahora yo creo que favorito a este partido es Misfits, es el que ha demostrado más en lo que es todo el clasificatorio, pero SK, a pesar de que, bueno, ha tenido partidos malos y tal, con Bardax, pues parece que quizás puede remontar el vuelo aquí a última hora. Veamos, tan solo han derrotado a los equipos más débiles, teóricamente, aunque uno de ellos precisamente era Trick, pero que Trick ha ganado a Fanatic, pero Fanatic ha ganado. Sí, es todo muy raro, sí, es todo muy raro. Así que es un poquito raro, sí, efectivamente, y el equipo de Misfits que viene de ganar absolutamente a todo el mundo, menos a Low Priority, que es el que se encuentra en primer puesto. Es un partido difícil, difícil de predecir resultados, difícil de decir qué pasaría, pero yo si tuviese que apostarme en la casa, apostaría por Misfits, sinceramente. Sí, yo creo que son los que ha demostrado ser más equipo, ¿no? Hasta ahora es verdad que es un equipo que, como ha comentado Ulises en varias ocasiones, pues básicamente se acaba de formar, que tampoco llevan tanto tiempo entrenando, pero sí que se les puede ver más consistentes que a los chicos de SK, ¿no? Dos equipos que además, si no me equivoco, están jugando con un par de coreanos cada uno. Así que, bueno, en ese caso, empatados, ¿no? Empate técnico. Bueno, en todo caso, va a haber movida. Va a haber movida y vamos a tener un partido interesante. Yo te digo, Ander, que bueno, vamos a empezar con el partido del equipo de Misfits, Alfari, Wisdom, Selfie, Yuki y Dreams, ¿no? En este caso, uno de los coreanos es precisamente Dreams, un support que destacó en el último partido que vimos. Hasta ahora no había destacado demasiado. Y es un jugador, yo te digo que es raro traerte un support coreano, porque, bueno, te puedes traer una de carry, que es un poquito más así, más autista, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Si tienes que matar a todo el mundo y ya está. Te puedes traer... El jungla incluso ya me ha resultado un poquito conflictivo porque puede comunicarse mucho y tal. Pero precisamente el support es lo mismo, ¿no? Así que, bueno, te traes al support y al jungla, que en combinación pueden ser muy buenos porque ambos son coreanos, pero quizá falte comunicación en el equipo. Bueno, veremos en este caso si lo acaban pagando. Es verdad que yo siempre he pensado lo mismo, ¿no? Una posición como el jungla que no se pueda comunicar, porque es verdad, obviamente, que habrá coreanos que sepan hablar inglés a la perfección. Pero hemos visto casos de gente que se comunicaba con pings, que se comunicaba diciendo dos palabras al final. Sí, al final yo creo que eso, cuando eres top laner o cuando eres incluso mid laner, puede estar bien, o ad carry, pero siendo el jungla, que es un poquito el que tiene que verse por tal, decir información de dónde está el jungla enemigo, etc., pues es un poquito más complicado. Obviamente no sé cómo van de inglés estos chicos, ni Wisdom ni Dreams. Wisdom sí que lleva más tiempo aquí, con lo cual posiblemente sepa más. Wisdom, que es para que no sepa el mismo que estuvo en Giants. Ex-jungla de Giants. Sí. Bueno, con el que se mantuvieron en la LCS, básicamente. Bueno, yo por ahora te digo cosas, Ander. Te digo... Cuéntame. Te digo que lo estabas pensando y dices... Es que realmente ahora la única posición que nos requiere mucha comunicación es en la de carry. Porque el top es un poco en plan... Tengo TP, cuando queráis peleamos abajo. O en medio, tengo TP. O en medio, voy a rotar. O voy a pushear. Pero la de carry es... Chicos, llevo 10 minions. Chicos, llevo 20. Chicos, llevo 30. O sea, es un poco ese rollo. Ready for battle. Además es... Mira, vienen a por mí y me posiciono. Vienen a por mí y flash. Curar, no sé qué. O sea, realmente comunicación, pues no mucha. No nos han enseñado el equipo SK, pero aquí lo tenéis. Ruin, César, Suno, Bardax, Unlimited. Así que nada, a tope. César. Me encanta el nombre de César. Los coreanos son Ruin y Suno, si no me equivoco. Sí, Ruin y Suno. El otro día estábamos hablando de las palabras que se ponen los coreanos de nombre. Que si Dreams, que si Wisdom. O sea, en el Misfits están Sabiduría y Sueños. Que son aquí los amigos coreanos. Y luego en SK está Suno, que creo que es una combinación de su nombre real. Y Ruin, pues bueno, Ruin que lo ha utilizado en castellano, ¿no? Soy Ruin, como decía Rajoy. Des Ruin. Sí, exacto. Bueno, Maokai y Nar baneados. Así que bueno, la improvisación y la no improvisación de Maokai no van a estar en la top lane. Y bueno, me gusta, me gusta eso que decís. Es como lo que decíamos de que las cosas en inglés molan más, ¿no? Puedes decir, no sé, Taipei Assassins. Pero como digas los asesinos de Badajoz, pues como que no quedan muy chulos, ¿no? Entonces, mejor no, ¿sabes? Además como que quedan muy, me van a detener cuando salga a la calle la policía. Entonces, asesinos de Badajoz que hago una banda callejera muy chunga. Sí, lo de inglés te pasa desde siempre, ¿no? Desde cuando de pequeño escuchabas canciones en inglés y te daba por buscar la letra. Y tú te pensabas que algo precioso de respuesta, pues era una tontería, ¿no? Es en plan un estribillo que no dice nada, pero que en inglés suena espectacular. Es un poquito la historia de mi vida. El último ban es Tariq. Así que Tariq baneado para el equipo de SK. Bueno, Unlimited lo sacó a Tariq. Lo jugó bastante bien y fue bastante contundente. Pero no sé si es carne de ban, ¿eh? Pero bueno, cada uno sus cosas. No, no me saqué. ¿Nunu quién lo sacó el otro día? No lo sé, pero no quiero. No, por favor. No me hagas esto, por favor. Efectivamente, no. No me gustó nada, ¿eh, Nunu? Pero bueno. Y encima de first pick, ¿no? Es como, bueno, ya la casa, la ventana. Yo como que antes de banear a Tariq banearía a Lucian. Viendo lo que pasa y lo que lo juega Bardax, la verdad. Es verdad que Bardax tampoco es la mejora de carrera del mundo. Pero viendo cómo está Lucian ahora mismo, como que lo prefería quitar antes del tablero antes que a Tariq. Pero finalmente ha sido ese amigo de las gemas. Nidalee, first pick para el equipo de SK. La tendrá César en esa jungla. Y una primera rotación de Misfits, pues que ya estamos viendo en muchas ocasiones. Trundle más Lucian. Yo le doy mérito a Bardax, fíjate. O sea, has pasado de estar en el... Sí, te lo juro, has pasado de estar en el LCS a acabar en un equipo SK que acaba siendo relegado. O sea, y sigue ahí, ¿no? Le sigue confiando en él. No, 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 te lo digo en serio. Tiene que ser muy buen compañero para esto. Porque mucha gente le hubiera dicho, mira, peinao. No le estás ayudando, Barbe. A ver. O sea, es como que, bueno, tu carrera deportiva ha sido una sucesión de fracasos, pero te mantienes. Con lo cual, algo bueno tienes que tener, ¿no? A ver, sí, suena muy mal. Y es cierto que es una trayectoria bastante mala para Bardax. Y sobre todo que ha destacado precisamente por ser un jugador bastante... Mediocre. Pero algo tiene que tener. Tiene que ser un, no sé, o tener mucha llama en el equipo. O tener mucho espíritu deportivo. O aportar mucho. Ser muy inteligente. Hay jugadores así. Hay jugadores que no son tan buenos. Pero que aportan otros aspectos que pueden ser positivos para el equipo. Quizá él ser un veterano para Suno y para Ruins sea suficiente. No lo sé. Pero Bardax sigue ahí. Yo no. Así que yo le doy mérito. Es un hombre que ha jugado una final de la LCS, ¿no? Una final de playoffs. Aquí en Madrid. En Vistalegre. Con nosotros ahí casteando. Con nosotros a su lado. Hemos estado al lado del Bardax. Sí, de hecho fue un bajo Bardax. Nos hemos cruzado con Bardax en el catering. Vamos. A lo mismo mi vida acaba de subir mil puntos de felicidad. La mía también. Porque si tú eres feliz, yo soy feliz. Bueno. Oh. El tran del que volvamente podría ser para el Fari o también para Dreams. Un alfari que está también siendo uno de los jugadores revelación de este torneo. Muy revelación, ¿no? Porque ya lo conocíamos. Pero es muy bueno. Lucian, que sería para Yuki. Vladimir, no, por favor. Y ojalá Vladimir. Sí, sí, sí. Vladimir para Serfi. Y vamos a tener a Lucian en manos de Yuki. Bueno, puede ser para el Fari también, ¿eh? Vladimir. Shit, Vladimir. ¿No te gusta Vladimir? No, no, no. Pero desde que empecé a jugar, ¿eh? Desde la primera vez que le vi a ella, el Vampiro, no sé qué. Que si te salga la vida. Mucha pereza, pero puede ser bonito. Puede ser bonito en ese enfrentamiento contra Azir. Porque cuando se te tire con los soldados, pues te metes en el charco y habías problemas, ¿no? Se olvidó todo lo que se da. Así que bueno, vamos a ver cómo acaba saliendo. Lucian, que no lo va a poder jugar, obviamente, Bardax porque se lo ha asegurado en este caso Yuki. Parece que se van a cambiar los papeles. Porque Yuki hasta ahora ha sido el hombre que ha jugado solo es real. Pero ha cogido ahora a Lucian y parece que Bardax puede hacerle ahora mismo el cambio, ¿no? Bardax, que solo había jugado a Lucian, pues quizás aparezca con este Ezreal. Ezreal que está siendo súper popular, ¿no? Recordamos que ahora mismo los AD carries están siendo muy estáticos. Se ve súper pocos AD carries. Y Ezreal que gana popularidad precisamente porque, claro, ya no te puedes quitar la mayoría de cosas con el fagín de Mercurio. Algo que podía mejorar y hacer que otros campeones fuesen tremendamente útiles. En este caso Ezreal, pues ya que no lo puedes quitar, pues lo puedes saltar, ¿no? Puedes esquivar de alguna manera. Puedes también quitarte ciertas cosas interesantes como puede ser el gancho de Blitzkrank o esas cosas. Con lo cual puede ser una buenísima idea. De hecho, está volviendo al meta bastante fuerte el señor Ezreal. Otra parte llega Braum. Si no está Tariq, pues Braum era el mejor campeón de un límite sin ninguna duda. Lo llegó a jugar hasta con Smite hace o más cuando estaba en Copenhagen Wolves. Con lo cual aparece Braum para él. Y podría ser la última elección de Gragas para Wisdom. Y sería... ¿No es para Wisdom? No. Para Top. Para Alfari. Claro, sí. Porque tienen un Grapes que será para este Wisdom. Así que nos falta o el support o el pick de Alfari, como bien has comentado. Zrandel, que podría ser para Dream sin ningún tipo de problema porque lo jugó en esa victoria contra el equipo de Fanatic Academy. Podría aparecer aquí la niña de nuestros ojos. Podría aparecer Poppy. Ocho segundos. ¿Tú ves a Poppy, Barbe? ¿Sí? Pues Poppy, venga. Fija a Poppy. Fija a Poppy ya, por favor. Gracias. Gracias. Va a aparecer Poppy. Más tienda análisis para... Entonces, claro, bueno, está ahí. Está simplemente Grace va a ser en la jungla y Trundel en el support. A mí esto de los flex picks, Ander, hay veces que... Bueno, lanzo mi boli volando. Lo voy a dejar por aquí porque no he escribido absolutamente nada. No tengo por postureo. Hay veces que los drafts me vuelven un poco loco, ¿no? Porque si no, porque claro, puede ser Grace top. Pero es que va a ser Grace jungla siempre y ya está. O sea, no te plantees, no te marees. Sí. Un Graves que, bueno, obviamente todos sabemos cómo funciona la jungla. Wisdom que, de hecho, creo recordar que las mejores partidas que jugó en aquella... Bueno, aquel torneo para salvar a Giants de la quema. Jugó con Graves en la jungla. Es verdad porque creo que jugó Graves, Gragas y Nidalee. Y sus mejores jugadores, sus mejores campeones fueron Nidalee y Graves en esa faceta agresiva. Que hasta entonces no habíamos visto a Wisdom. Así que vamos a ver si le acaba saliendo en esta partida. Porque es también una partida importante. Ahora mismo, el que pierda este enfrentamiento, obviamente no se va a quedar sin opciones de pasar. Porque se quedaría con un 2-2. Pero, bueno, tendría que esperar a lo que hiciese el equipo contrario mañana. Veamos cómo quedan las cosas por ahora. Desde luego, el que gane este enfrentamiento tiene muchas papelitas para mantenerse en segunda posición. Yo si tuviera que apostar mi vida, la apostaría en manos de Misfits. Creo que es el equipo favorito en este enfrentamiento. Sobre todo después de ver algunas cosas que ha hecho el equipo SK. Dudo seriamente de que el equipo SK, si pasase de ronda, pudiera acabar ganando al equipo de Kik. Así que, bueno, confío más en Misfits. Y si tuviera que también apostar que dos equipos acabarían en la Challenger Series. Creo que serían tanto Misfits como la O-Priority. Así que eso dice bastante este enfrentamiento también. Madre mía, ¿qué skin más feo de Vladimir? Ay, Dios mío. Vladimir enfadado se llama. No esperas tú, Vladimir. Pero vamos, ¿de dónde vienes? De cinco días de fiesta seguidos. O cinco días jugando al LoL seguidos, ¿no? Se te queda esa cara. Y con mucho estrés, ¿no? Porque se te cae el pelo y tal, o sea que... Sí, se te cae el pelo, te quedas blanco y la cabeza se te hincha porque no puedes más con las Rankers. Amigos, aquí estamos. Grita el invocador. SK lado azul. Misfits. Lado rojo. No sé qué nos han comentado, Barbe, pero creo que me lo puedo esperar porque aquí está, amigos. Recordamos que el 5 de junio estaremos en Barcelona en el Auditorio AXA. O sea, con esa copa del Cote Inglés, con las semifinales y con la final, antes lo hemos bautizado como la peleándose por no desaparecer del mapa, ¿no? Porque, claro, está la Academia de Fanatic, pero este es el equipo de SK. O sea, el equipo que estaba en el CS está aquí ahora mismo. Cuidado con Dreams, el coreano que aquí estaba soñando y se ha metido un poquito en un arbusto. Si me pongo por dónde iba, Ignite encima suyo, tiene el flash disponible. Ahí está, se escapa el troll. Al final sobrevive, pero ¿a dónde iba su amigo Dreams? Te han cazado en el arbusto. Se ha vuelto un poco loco aquí Dreams, quizá metiéndose en esta zona. ¿Esperaban el cambio de líneas? No lo esperaban, no lo sabemos, pero sin embargo, pase lo que pase, vamos a ver un 2 contra 2 en la línea del top. Un 1 contra 1 en la línea inferior. Y yo creo que este cambio de líneas, no sé quién lo habrá buscado en concreto. Pero... Pero vamos, casi conviene a los dos porque Echo podría evitar precisamente... Bueno, Poppy podría evitar a Echo en el 1 contra 1, sobre todo al principio. Y el Real Brown, que no está nada mal, sobre todo contra Trandell, creo que Brown lo hace extremadamente bien. Pero, no sé, con Lucian siempre como que casi que tienes la línea ganada de por sí. Sí, es como un comodín, ¿no? Es un poquito así. Hombre, si fuese Lucian Brown ya sería una línea realmente fuerte, pero en este caso contra Trandell, pues sí que puede estar un poquito más igualada. Es verdad que el Real al principio de la partida, sobre todo si le pusheas, pues tampoco tiene mucho potencial de ponerte en peligro. Pero bueno, habrá que ver lo que nos encontramos en esta calle superior. César, robando el buffo rojo. Voy a decir así, César, todo el rato porque como que me divierto mucho. Y se quedan cada uno con el buffo rojo. Con su propio buffo rojo, no sé si he dicho robando, pero vamos, están haciendo el suyo propio. Y en la calle central, hacer contra Vladimir. Un nuevo Vladimir que ahí estamos viendo esa nueva habilidad que tiene, que si no me equivoco es el cambio que le han hecho en la E. Sí. Que bueno, es como muy espectacular, pero tampoco cambia mucho la vida, ¿no? O sea, sigue siendo el mismo Vladimir de siempre. Bueno, Vladimir ahora puede cargar la E, si la carga al máximo ralentiza, haciendo una habilidad súper bonita de ver ahí en plan... Y por otra parte, bueno, cuando tiene la Q cargada dos veces, consigue ese momento de rabia, de raje, en el cual pega una barbaridad. Sería como una transfusión crítica que se cura bastante más. El único problema que tiene Vladimir es que tiene que acercarse mucho para poder golpear con las habilidades. Y claro, hacer es todo lo contrario, con lo cual puede ser problemático. Ojo, selfie sobre Suno, también estaba llegando Wisdom. Y buen flash de Suno para poder salvarse. Y ojito, porque se están partiendo la cara en la calle superior. Finalmente no van a seguir, pero ya estamos viendo cómo se han quedado ambos contendientes a la mitad de la vida. A pesar de que Trondel había llegado a línea con la mitad de la vida, ¿no? Ha conseguido aguantar y por ahora están haciendo un enfrentamiento más que digno. Además, en cuanto a la diferencia de farmeo, van completamente igualados. Ruín en la calle inferior, que ha ventaja un poquito a Poppy. En cuanto a farmeo, Wisdom, que va a seguir aquí con su trayecto por la jungla con este Grapes. Veremos si quiere intentar algo a la calle superior con el Bufor. Bueno, podría asomarse por la zona. De hecho, no han gastado ningún hechizo de invocador exceptuando ese prender Rater Unlimited al principio. Serpik se acerca, mira, lo que le quita. Tampoco es mucho, la verdad. Pero lo que se cura, así que es una auténtica barbaridad. Aunque tiene botas. Ojo, Wisdom en top. Wisdom, amigo, quiere llegar. Lo habían visto con el War, pero el pilar ha sido realmente bueno por parte de Dreams. Empiezan a pegar flash de Unlimited. También Ignite, encima de su cabeza, cuidado con Bardak. Se va a salvar finalmente, gracias a ese mordisco invernal por parte de Unlimited. Se mantiene el 0-0. Ha sido un poco rara esa bola de humo, por cierto. Y no conseguía ralentizar a nadie. Aquí un lanzazo también sobre Wisdom. Perfecto para que no se vaya para base, que quería buscar un poquito más de comodidad. Y eso deja a César la posibilidad de saber, primero, que se va a ir. Y, segundo, de robar la jungla. Ojo con Selfie, que está muy tocado la línea del medio. Y puede llegar Nidalee. De hecho, va a llegar. Está llegando Nidalee. La lanza, la esquiva muy bien. Metiéndose en la piscinita. Todos al agua por parte de Vladimir. Uno de más que estaba sin mana. Con lo cual, tampoco podía apoyar demasiado a su compañero. Y, bueno. Complicada la línea para Zir. Porque, claro, está jugando contra un campeón que tiene un sustain infinito. Y, al final, a Zir, de lo que vive es de echar de línea al rival. De asediar, de empezar a pegar con los soldados. Pero, claro, si estás jugando contra un campeón que no para de curarse. Como que perdes bastante potencial en la fase de líneas. Y, además, el combo, por así decirlo, por parte de Zir, contra un campeón que se puede meter en una piscinita, pues, pierde bastante efectividad. Vladimir es bastante horrible. He de decir que tiene un early muy poderoso. No, no, tú has dicho que te ha gustado. Ahora te lo tienes que comer, Barber. No, no, bastante horrible de pegar contra él. Ya, ya, por eso, por eso. A mí me encanta, a mí me encanta. Yo, de hecho, quiero ser jugador de Vladimir. O sea, lo siento, lo acabo de declarar, ¿no? Es como cuando dices, no sé, no me gustan los gatitos en directo. Pues, mira, me gustan, ¿eh? No he visto Dragon Ball. Bueno, eso lo dijiste. Te matan. No, no, eso lo dijo Toa. Yo me he visto todos los capítulos de Dragon Ball. ¿Qué pasa en el 128 versiones de este video? Guau, pues suben las manos al cielo, aparecen las bolas y es espectacular. O sea, es lo mejor que he visto en mi vida. Pero, lo que te decía, voy a ver tu streaming solo para ver cuando te toque contra un Vladimir y ver la cara que pones, Barber. Porque vas a sufrir mucho. Vas a sufrir mucho. Cara de cuando te metes a un Vladimir. No puede ser un meme bastante interesante. Yo quiero empezar a jugarlo, ¿sabes? Soy así, soy un poco poemio. Voy cambiando. Ahora mismo estoy en diamante 5-0 puntos y con lloros al máximo, exponente. Así que, bueno, estoy triste por dentro. Pero mi corazón llora. Bueno, no pasa nada, Barber. Saldrás de ahí, ¿no? Además, como que siempre estás ahí, ¿no? Subiendo, bajando, pero al final te mantienes en diamante. El otro, bueno, hace tiempo te vi en diamante 3 que estabas a tope y ya, pues, has hecho la montaña rosa hacia abajo. Sí, yo voy, no sé. Yo me subo a los tronquitos estos del PortAventura y subiendo y bajando. Y a donde lleve. Donde me lleve el viento y la mecánica del tronquito ese. Solce ahora mismo sufriendo un poquito contra Azir, que volvía de línea, pero ahí está la ventaja de Farmeo que le saca, básicamente, de ese baqueo que ha tenido que hacer Azir. Uno que posiblemente, pues, se recupere ahora, aunque Selfie se sigue manteniendo. Sabe que tiene un sustain infinito, sabe que puede seguir manteniendo ese uno contra uno y se va a quedar. Tampoco está tan tocado. Un cuarto de la vida más o menos para él, poquito menos de la mitad. Y ahí está, aguantando poquito a poco. Wisdom además que está teniendo el placer, ¿no? De tener un midlaner que no consume mana, con lo cual el buffo azul es siempre para él. Es algo que es fantástico. Y ruin contra el fari en la calle inferior, pues, nada que comentar, ¿no? Empatados al farmeo. Veremos quién aporta más en un posible teleport. Cuidado con Selfie, que ha arriesgado muchísimo. Pero está llegando Dreams, el hombre de los sueños. Selfie está muy tocado, no creo que se vaya a acercar. También está llegando Wisdom por parte del equipo de Misfits, pero esto se va a quedar. Era un poco loco, sinceramente, el hecho de la pelea que acabamos de vivir. Madre mía. Era un poco loco porque Selfie se podía haber muerto perfectamente en el medio sin hacer absolutamente nada. Y se la ha jugado a curarse. Ha sido como, bueno. Se ha quedado justo al límite, ¿no? Del borde de los alados de la círculo de aquí. Jugada de Yuki. Que se tiraba ese sacrificio. Le he llamado Yumi. No sé lo que son los Yumis, pero me suena de algo. Pero es Yuki60. Mirad que hay pocos jugadores con números en su nombre. Que era como muy poco profesional. Pero aquí tenemos a Yuki60. Yumi60 suena, no sé, a golosina. Sí. Es verdad. A chuchería. Luego voy a pedir en Mi60. Pero bueno, aquí está el Yuki. Que no sé qué tiene el nombre. Pero hay un anime en el que no paran de spamear ese nombre. En plan, Yuki. Y es un poco desesperante. Pero bueno. Por eso, Yuki, mis respetos, entre comillas. Porque no. Y mientras el dragón que está cayendo para el equipo SK, están buscando el dragón de océano. El dragón de agua. Y no podemos verlo porque enseguida cambia la cámara. Que no vas a ver el siguiente dragón, hombre. Lo quieren dejar en la incertidumbre. Es como, bueno, cuando te enseñan un tráiler, pero en el tráiler no sale nada, ¿no? Solo son voces, oscuridad e incertidumbre. Mira, aquí pues… Me hablas de tráilers y tenemos un problema, Ander. ¿Qué problema? Yo soy anti-tráiler. Absolutamente. Eres anti-tráiler. No ves ni uno. Exacto. No me gustan nada. Bueno, solo veo las películas que no quiero ver. En plan, a ver qué sale. Exacto. Yo soy fan de lo que dice la gente por internet. Los típicos que en Twitter escriben con puntos y tal. En plan de esta película no me ha gustado. Punto. Le doy una estrella de siete. Exacto, efectivamente. Creo que el traveling que había en la escena de más impacto no ha tenido demasiado que ver, ¿no? No tenía que ver con la trama y, bueno, se hablan así es que saben de cine. Entonces yo me fío de la gente que dice esas cosas. No me gusta ver tráilers porque, por ejemplo, me acuerdo cuando vi el tráiler de Vengadores que básicamente te explicaban toda la película y las escenas más graciosas. Dije, bueno, pues ya está, me ahorro nueve euros, muchas gracias. Y ya está. Y luego la vi y no me reí. Y además sin tragarme todo el relleno, ¿no? O sea, Barbe es un hombre, acercas a Barbe porque Barbe como que sabe mucho de la vida y gasta muy poco dinero. Cuidado con selfie. La palaje imperial que es buena, pero amigo, tiene el charco, tiene la piscina. César que quiere seguir aún así. Última vez por parte de Vladimir para defenderse. No va a acabar con su vida, ni mucho menos. Pero al final consigue salvarse el millenar del equipo de Misfits. Minuto 10, nosotros hablando de tráilers. Y el marcador que sigue cero a cero. Sí, por ahora no ha ocurrido absolutamente nada. Por cierto, hemos de decir que la ulti de Vladimir también le cura ahora. O sea que es bastante maravilloso Vladimir. Vladimir se cura bastante. Chupar sangre lo lleva bastante en las venas, capaz. Pero bueno. Pero que ha sido esto. Cuidado con Alphari, que al final no va a pasar nada. Pero la frase de Barbe es para poner entre comillas, ¿no? Y poner en un fondo filosófico porque es espectacular. Cuidado en la calle superior porque ya Wisdom, el hombre de la sabiduría, también quiere acompañar a Trim, subyugar encima de Bardax Teleport, que está llegando por parte de Poppy para intentar defenderles. También por parte de Ruin para ayudarles, en este caso, cuidado con la convergencia para ELA porque se pueden meter los tres. Ahí está, es una tres personas y es primera sangre para Bardax, que consigue defenderse muy bien del dividido del equipo de Misfits. Puede ser también la segunda para ELA. Ahí está, se flasea. César, completamente loco. Es kill para Ruin y cuidado porque podría haber también una tercera encima de este Wisdom que no tiene a dónde escapar. Kill también para César. Se escapa finalmente al Fari, que es un poquito el que ha llegado a ver la fiesta pasar, pero jugada que le sale realmente mal al equipo de Misfits. Yo ya no entiendo absolutamente nada porque Misfits forzaba demasiado una jugada ahí bajo torre contra un Brown, que es algo extremadamente complicado. Luego de conseguir hacer una acción bastante buena al equipo de SK, una rotación perfecta y sobre todo Ruin es el que ha hecho muchísimo en esta última pelea, metiéndose en medio de todo el mundo, consiguiendo con la convergencia paralela a stunear a todo el mundo. Y encima le dejan el buff o el heraldo, así que bueno, Ruin se lo va a pasar bastante bien porque cada vez que salte sobre Poppy le va a partir la cara. Veamos de nuevo cómo empezaba la pelea. Llegaba Wisdom por la espalda. Creo que nivear a Brown no es la mejor opción del mundo porque conseguía pararlo todo el mundo. Y Bardax se colocaba muy bien, perdón. Y una vez llegaba esto, Yuki que se quedaba completamente stuneado. La convergencia paralela del señor Ruin era perfecta absolutamente y la combinación era muy buena. Además, estaba siempre bastante bien de vida para aguantar y que en ningún momento estuviese en peligro para utilizar su ultimate. Se tiraba sobre Wisdom. El daño era suficiente para acabar con él, junto con también la rotación de Secer. Mientras, Vladimir en base a Cier exactamente lo mismo. Que por cierto, Vladimir le está pegando una paliza en farmeo a Suno, que flipas. Pero aún así, la partida pinta muy bien para Sekar. Además me gusta Vladimir porque te puedes hacer de primer ítem el rostro espiritual, ¿no? O sea, es como, bueno, voy a jugar muy tranquilo la partida. Porque claro, tú juegas con otro AP medio, tienes que hacerte, yo qué sé, Cetro Abisal, Morelo, pero con Vladimir es rostro espiritual. Y sigues pegando, ¿no? A mí es bastante divertido. La verdad es que desespera bastante aquí Wisdom, que lo han pillado con las manos en la masa. Vamos a ver si vemos el próximo dragón. Vamos un poquito más para abajo. Ahí está César de montaña. Perfecto, César de este movimiento. Al fin, al fin lo vemos, ¿no? Ya no hay más incertidumbre, se acabó. Ahora puede dormir tranquilo. Basta ya de tonterías. Cuidado con Selfie, quiere llevarse el cangrejito. Cangrejito, pero no. La visión que va a ser para el equipo de SK. Un equipo de SK que tan solo está 300 de oro más o menos por encima en el marcador. Pero que se ha llegado tres kills que pueden llegar a ser muy importantes contra un equipo de Misfits que, como hemos comentado al principio, pues es un rival directo por esa, al menos, segunda posición de este grupo A. Y por ahora, pues que lo han empezado encaminando. Es verdad que antes hemos visto una partida que ha durado bastante en la que el equipo que lo ha encaminado se ha hecho al final un lío, aunque al final ha acabado ganando. Veremos si Misfits es capaz de darle la vuelta a esto. En un principio, bueno, vemos que se tiran sobre César. ¡Oh! El pilar buenísimo por parte de Dream. César que se quiere escapar la Nidalee, que no va a poder ser. Ahí está Ultimate por parte de Wisdom, que además quiere acabar con la vida de Unlimited que gastaba esta fisura glacial. Cuidado con Yuki que llega con el Jomun. No puede saltar el muro. No sé si por qué lo ha fallado o por qué no tenía el dash, pero esto se queda en una kill para el jungla del equipo de Misfits. Bueno, la jugada que no está nada mal. Wisdom que encima quiere también robar el azul. No dispone del smite. Vamos a ver el duelo. Debería llevárselo Bardax sin ningún tipo de problema. Wisdom, ¿qué estás haciendo? Te has quedado encerrado. Cuidado con Wisdom que está encerrado, pero lo acompañan a su amigo coreano, su compatriote. Al pilar que es bueno, pero Bardax se puede escapar con esa. Tiene un pilar en la cabeza. No, tiene un Ignite en la cabeza. También llega Yuki con el sacrificio. Hubiera sido brutal. ¡Oh! Un pilar en la cabeza, pero está Selfie. ¿De dónde ha venido Selfie? Utilizaba el flash y el fantasmal para acabar con la vida de Bardax. No he visto de dónde ha llegado aquí el amigo Vladimir Nosferatu, pero kill para él, la segunda para Misfits. Vladimir Nosferatu, ¿no? Es que es la mejor y peor skin a la vez, ¿no? Es como terriblemente horrible, pero a su vez, como es horrible, mola, ¿no? Es un poco raro. Y bueno, la jugada ha salido bien para Misfits. Consiguen dos kills respecto a ninguna del equipo SK. Y como te quería decir, individualmente están demostrando muchísimas más virtudes del equipo de Misfits. Claro, no se han llevado torres aún, pero claro, en las jugadas estamos viendo cómo pueden llegar a brillar. Aquí, de una jugada malísima, Wisdom conseguía no llevarse el azul, pero hacer bastante daño sobre Bardax, que tenía que salir por patas. Y hay que llegar a Vladimir, fijémonos. ¡Taratan, taratan, 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 taratan! ¡Flasza lo mismo! No sé qué, aquí llega la E y lo destruye con tan solo una E. Era fácil y sencillo, la verdad. Mamá, ¿de dónde ha salido este vampiro? Pues hijos, ha flasheado los árboles. Ha aparecido en la cara del pobre Treal. Y se ha llevado la kill. César, por su parte, que va a querer asegurar este dragón de montaña. Sería el segundo dragón de la partida para el equipo DSK, que se suma a, como estáis viendo, ese dragón del océano que se ha llevado anteriormente. Así que por ahora, pues dominando estos objetivos Como has comentado, dominando objetivos SK Pero en cuanto a jugadas individuales En cuanto a destellos, pues Misfits Demostrando que quizás está un paso por delante De los chicos de SK Gaming Sobre todo individualmente se está notando Una diferencia bastante grande, ¿no? Fijémonos en los farmeos, 149 a 119 152 a 101 A pesar de que el early game es peor para Poppy También está un poquito por encima Y Graves aguantando más o menos a un Setzer Que está haciendo un buen trabajo, con lo cual He de decir que Misfits haciéndolo bastante bien Sobre todo también que Dreams esté por la zona Hará que sobre todo Ruin no se ha demasiado tanque con el Subyugar Así que bueno, por ahora problemas Para el equipo de SK Porque a pesar de que van entre dos en el marcador Y llevan dos dragones Pues no están haciendo nada Sí, y cuidado porque Wisdom también está en la calle superior Intentando hacer que sigan haciendo nada Los chicos de SK En la calle central, vara grande para Selfie Que ha dicho, bueno, ya me he cansado del rostro espiritual Una vara grande para pegar un poquito más Y unas botas, Jonia Para spamear las habilidades Bardax que está intentando defender aquí La calle superior Como bien puede el hombre Está también Nidalea Así que podría intentar esperar a que apareciese Wisdom Se estaba quedando, de hecho, en este caso César No sé si lo sabe realmente Graves Creo que sí Porque lo acaban de pinguear Así que posiblemente esté esperando A que desaparezca No lo estaba viendo Pero lo ha temeado muy bien En este caso Wisdom Que se pone a pegarse aquí con Unlimited Que tiene ese inquebrantable para evitar todo el daño Está llegando Sunno Cuidado Sunno que se mueve, ¿no? Por la zona Lo está viendo a la perfección Wisdom Que quiere salir También lo están viendo Se gira, ¿eh? Valiente El jungla del equipo de Misfits Que simplemente sale con el dash A través de la pared Y parece que Selfie encima Está dominando absolutamente la partida Tiene una vara necesariamente grande Buscará, imagino, el relay De primeras O quizá el gorro Pero el relay ya sería Como Bueno, que te tengan a la salida ¿No? Yo gano esta partida Aunque me vaya a la cárcel Ítems de Vladimir Rostro espiritual Más relay Have fun Ojito aquí en la calle superior Porque empiezan a pegar A los chicos del equipo De ese cap Bardax Y les va a pegar aquí Un mordisco ahora mismo Dreams Fisura graciosa Que tampoco es la mejor del mundo Está llegando el teleport Por parte de Alfari Finalmente lo corta Pero amigo Es que está eco detrás Convergencia paralela El stun que finalmente No va a llegar Se tira encima de Yuki El pilar Que es realmente bueno Pero la fisura temporal Buenísima por parte de Ruin Para acabar con la vida de Yuki Una para él Va a seguir además Chaseando a Dreams Ahí está muy bien El salto de fase Sigue pegándose Flasea en Limited Para meter un mordisco invernal Y kill para el support Del equipo de SK Una jugada que le sale bien No entiendo por qué Ha parado el teleport Alfari Pero 5-2 en la marcada Bueno, ahora veremos Sin duda el motivo En cuanto a Ruin Creo que está demostrando Un nivel brutal O sea Me retrato un poquito En que el nivel individual Creo que está muy por encima El equipo de Misfits Porque Ruin Ha hecho unas jugadas Buenísimas Y se le ve mecánicamente Hablando muy confiado Aquí llegará también la lanza Que forzará Imagino el charco de selfie O no Porque no la ha dado El selfie que no puede chuparle La sangre a nadie Y SK va a conseguir La primera torre Para ellos de la partida Mientras que Ha hecho exactamente lo mismo Misfits en la top lane Sí Van a seguir sumando Bueno, van a sumar Torretas En este caso La primera para cada equipo Y vamos a ver la repetición Porque tengo ganas de ver Si nos enfocan a Poppy Ahí está uniendo Como está llegando Teleport de Echo En el momento Lo activa Poppy Pero lo cancela Sí No sé Era bastante raro Y una vez llega ya Ruin Pues era Easy peasy ¿No? Lemon squeasy La ulti buenísima Para hacer muchísimo daño Sobre Yuki Y ya no había manera De salvarse No tenían tampoco Los chiles de invocador Se flaseaba incluso Para conseguir golpear Otra vez de nuevo Con ese engranaje Y ya está Pues Ruin muy confiado Esta jugada Sí Es verdad que la jugada No sé si hubiera tenido Otro destino Teniendo a Poppy Pero vamos Simplemente con que Poppy Hubiera aparecido Hubiera tirado una buena ultimate Pues posiblemente No hubieran muerto Los dos jugadores De la botlane Del equipo de Misfits Pero al final pues Alfari ha decidido Que quería quedarse Estaba muy cómodo En la calle inferior Y ha dicho Pues bueno Tampoco vamos a hacer tonterías Y se ha quedado solo No hemos tenido Geraldo En esta partida Si no me equivoco O no me estamos No estoy viendo el iconito ¿Se ha llevado alguien? ¿Tú lo recuerdas? Se ha llevado Echo Ah es verdad Sí Lo hemos visto antes Así que bueno Veinte minutitos De este buffo Que va a tener Echo Un Echo Que como has comentado Pues nos está callando Un poquito la boca Dos tres o tres Para este Ruin Que dentro de poco Tendrá el guantelete Ya tiene por ahí El brillo Y el sudario glacial Optado primero Por esa capa De fuego solar Y empieza aquí A pegarle al Fari Un alfari Pues que por ahora Tampoco ha portado Demasiado la partida Simplemente se ha limitado A farmear Y tan solo le saca Ocho minions A este Echo Que ha estado en cinco kills En las cinco de la partida De hecho Nada mal Nada mal ahora El movimiento del top laner Al Fari Que de hecho está siendo Bueno, desaparecido 0-0-0 Al menos aparece Para morir Aunque sea Es un poco eso Es el invisible Imagínate Estás en un partido Baloncesto Y ni siquiera has perdido Un balón No has hecho absolutamente nada ¿Qué pasa Reven? ¿Cómo estás? Reven Reven es en el clasificatorio Para la Challenge on series Esto es un poquito Recordamos que la copa Estará No ha sido fallo De realización Que estaba Bueno, quería colocar El heraldo Y ha colocado a Reven Que es más o menos lo mismo Así que Bueno, ya lo sabéis A sus Reven Bueno, no nos hemos perdido nada Tan solo ha tirado una torre Del equipo DSK Selfie Que le quiere plantear aquí El uno contra uno A Shun A un selfie Que todavía no tiene ese Relay Shun Que se escapa Haciendo el derrape De Shurima Sin ningún tipo de problema Yuki Pues farmeando La calle central Es verdad que antes Hemos visto en Lucian Que ha reventado Completamente la partida Pero este Yuki Que ha empezado Un poquito peor 0-2-1 Para él Es verdad que tiene Ya sé yo Y un bacteriófago Por ahí Pero Por ahora Pues no lo hemos visto Dominar Como lo ha hecho Anteriormente Reye Además es real Pues está en un buen momento Cargando la lágrima Ya tiene el guantelete 1-1-4 Para él También ha estado En todas las kits De la partida Bueno Por ahora Es real Siendo uno de los ADK Más poderosos Del meta Yo creo que Igual debería jugarlo Sin parar Para poder salir De mi el ojel Que estoy en el pozo El pozo gel Pero Pero bueno Siendo un campeón Muy cotizado Últimamente Y si vemos finalmente Los cambios en la eternidad Que proponían el PBE Podría ser más interesante Incluso aún Por otra parte Bueno Parece que El equipo de Misfits Quiere pelear al siguiente dragón Que puede ser de montaña Si lo consiguiera SK Podría hacerse los objetivos De una manera muy sencilla Porque tienen Bueno pues Muchos años sostenidos Con Ezreal y con Azir Y a su vez Controles de montaña Ojo Ojo Que viene Alfari Quiere estampar a alguien Contra la pared No lo consigue encima de Vargas Pero la ha explotado Completamente Vladimir Con esa ultimate Fichual gracial Por parte de este Braum Alfari Que se ha quedado Completamente cerrado Con esa falange imperial Por parte de Azir Se va a morir Selfie kill En este caso para Asuno Cuidado porque Podría ser malo Para el equipo de Misfits Alfari Que empataba Empataba no Impactaba Ruin Contra la pared Finalmente Se va a conseguir Escapar Mordisco en Bernal Encima de Winston La pelea que ha sido Un poquito extraña Pero le ha salido Medianamente bien Al equipo SK Aunque a pesar de ser uno más Parece que se viene encima A intentar tirar la torreta A los chicos de Misfits Sigan pegando Asediando Con este Lucian Con este Grapes Encima de los chicos de SK No tienen minions Además contra el Azir Pues es realmente complicado Se van hacia atrás Podrían intentar el dragón Deberían Y deberían intentar el dragón Porque yo creo que Seguir peleando Es un auténtico error Van a conseguirlo De una manera bastante simple Un dragón de montaña Que igual haría Esos dragones de montaña Que dispone el equipo SK Bueno tan solo uno Pero que simplemente Lo dejarían uno por uno Llega un limiter También se va por la zona No quieren dejarle Sé que se ven el dragón Y Sezer está ahí Sí Lo están intentando Realentizar lo máximo posible Alfari que parece Que quiere insistir Pero finalmente Se va hacia atrás El dragón de montaña Que va a mantenerse unos minutos más En la grita del invocador El equipo de SK Que va a aprovechar el momento Para pushar esta calle central Donde la torreta No estaba demasiado tocada Y finalmente Al que llegue Selfie Esto que va a caer Ahí está Selfie Cuidado que te podrías llevar Algún susto Convergencia para él La que no impacta Lanza también encima suyo Pero amigos Aguanta muchísimo Bola de mil Porque lleva un rostro Y un relay Se cura bastante también Con las Curses Es interesante Y bueno Tremendamente horrible Aunque por ahora No ha sido demasiado efectivo No estoy viendo a Selfie Tampoco muy cómodo Con el campeón Lo cual me sorprende Porque al fin y al cabo Si lo sacas Cuando te toques Que están jugando Pues puede ser peligroso No recuerdo los bans Pero supongo que Estaban banados Tanto Lissandra como Víctor Y quizás pues por eso Ha tenido que acabar Sacando a este Vladimir Porque son básicamente Los dos campeones Que más le hemos visto Jugar a este Selfie En este clasificatorio Además de Leblanc Etcétera Pero por ahora Pues sorprendido Con este Vladimir Que hasta ahora En la fase de líneas Ha estado realmente bien De hecho sigue sacándole Mucha ventaja de farmeo A este Suno Pero no la está consiguiendo Materializar Venían aquí dos jugadores A intentar meterle Un sustillo a Ruin Pero vamos Han visto que se ha dado la vuelta Y se han ido Porque saben que ahora mismo No pueden con ese ECO 2-0-4 Con el buffo del Heraldo Además Pues nada Otro dragón más Que podría ser perfectamente Para el equipo SK Como decíamos Esto significa 20% de daño extra Sobre objetivos épicos Y a su vez también Sobre torretas Así que nada Otro dragón de montaña Para ellos Que no está nada mal No he vuelto a ver ¿Cuál es el siguiente? Es que no lo enfocan No lo enfocan Son mala gente Y tendremos que jugar aquí Con la incertidumbre Selfie aquí curándose la vida Gracias a esa Nidalee Ruin que se mete entre todos Con esa convergencia Para él La tele por detrás Es de Alphari Vamos a ver si consigue hacer algo Le va a caer una paliza Aquí en cuanto llegue Ahí está Le pegan un comité De bienvenida Al bueno de Alphari Y ya tenemos este 5 contra 5 En la calle central Que antes no ha llevado a nada Vamos a ver si la consigue Pues nada 5 contra 5 en medio Ese dragón de montaña Que tenemos ahí En nuestro contador de dragones Va a salir uno más De los normales Y luego también saldrá El dragón anciano No sé Ander Esta partida es muy rara Misfits que pintaba Con un buen grandísimo equipo Es el canal que parecía Que tenía unas individualidades Bastante débiles Y por ahora están ganando A pesar de la diferencia De farmio y todo Pisados en el marcador Tres dragones Están dominando el mapa Y el heraldo también Sí Por ahora dominando En este sentido Vamos a ver si consiguen Quitarse un poquito de encima Ahora mismo la presión Que tienen por parte Del equipo de Misfits Porque es verdad Que antes han conseguido Ganar una pelea Básicamente porque han acabado Con Selfie Pero no han conseguido Quitarse de encima Esta presión Sigue Misfits Queriendo tirar esta torreta De la calle central Sería la segunda De la partida para ellos Porque tan solo han conseguido Tirar una en la calle superior Mientras que SK Pues ha conseguido tirar tres Y ahí estamos viendo Un poquito El porqué De la diferencia De lo que hay allá mismo A pesar O además De las seis kills que llevan 42.600 a 41.000 Bueno No está tan fuera De la partida Misfits Ni mucho menos Básicamente porque En cuanto consigan dos torretas De hecho se ponen por delante Sí, eso es cierto Pero bueno Por ahora la partida Que está en manos De lo que haga el equipo SK Que poco a poco Van ganando cositas Tardaban en escalar además Tenían un Ezreal También tenían Azir Que tardaría en ser efectivo Un Ruin Que tampoco tenía Por qué ser la mejor De las herramientas Y una Nidalee Que dependía absolutamente De esa actuación En el early game Y al final Se está anotando Así que este toque Aladimir no está mal Que Lucian también Es un buen campeón En el late game Pero bueno Este mid Presumiblemente Debería ser peligroso Por parte de SK Que por cierto Tercer dragón de montaña Podría ser Así que Si consiguen El tercer dragón de montaña El dragón Lanciano Las torretas Y el varón Van a caer rapidísimo Sí Bueno Yo aquí Me asustaba un poquito Con el estado de forma En el que está ahora mismo Se ha hecho el Ángel Guardián Minuto 26 Bueno Un sello oscuro también No sé qué Sí Va a estar complicado Va a estar complicado Aquí acabar con la vida De Echo Un Echo Que además le quiere pegar Aquí a Selfie Es un enfrentamiento En el que parece Que no va a morir nadie Vamos a ver si al final Consigue acabar alguno Con la vida del otro Ultimate por parte de Selfie Quiere acabar con Ruin Que todavía tiene Ángel Guardián Y fisura temporal Amigo Va a ser muy difícil Selfie que lo sigue intentando Como se cura Vladimir Pero sigue pegando Echo El chico que rompió el tiempo Y rompió el League of Legends Selfie Que se quiere escapar Pero no Ahí está Salto de fase Más el Flash Y Ruin Que acaba con la vida Del midlaner del equipo De Misfits La han metido Auténtica paliza Selfie No tiene nada El midlaner del equipo De Misfits Que a pesar del farmeo Que es bastante bueno Se ha quedado bastante por detrás Tienen dos dragones de montaña El Nashor Podría ser muy sencillo Para ellos Veamos si lo intentan Pues vamos a ver Porque están esperando aquí Están agazapados Esperando a que alguien Ponga la cara Por ahí delante Y a Faris El que está más cerca Pero bueno Tampoco entiendo muy bien La estrategia Es verdad que tienen visión En este arbusto Finalmente se van a disponer A pegarle esta varón Nashor Que va a caer bastante más rápido De lo que debería caer Gracias a esos dos dragones de montaña Como tú bien has comentado A la mitad de la vida Que se encuentra allá Pero está dando la vuelta Porque ha llegado el ruin con el teleport Quieren forzar la pelea Fisual Galaxial Por parte de Unlimited Que es realmente buena Pero Azir No llegaba con los soldados Sigue pegando Setzer En este caso Skill Para Braun Martillazo Que lo ha metido Poppy A Echo Lo manda para su casa Finalmente parece que esto Se va a quedar así 1 por 0 Para el equipo De Seca Pero podría haber sido peor Esto What the hell Están peleando muy bien El equipo de Misfits No está dominando el mapa De ninguna manera Y se está traduciendo En movimientos muy fáciles Para el equipo de Seca Que además las peleas Están siendo muy simples Sigue presionándose No hay problemas Cuidado con Ruin Que está haciendo lo que quiere Con la partida Wisdom Que pega desde atrás Tira la ultimate Para intentar forzar un poquito A que se vayan hacia atrás Pero tampoco tiene demasiado daño Ultimate Aparte de Bardax También para jarrasear Al equipo de Misfits La torreta Que no la pueden defender Derla consigue tirar El equipo de Seca Y siguen con el asedio Que ahora mismo Es una auténtica barbaridad Cuidado con Ruin Se tira encima de Wisdom La lanza Que no impacta por muy poquito Pero amigos Cuidado porque pueden tirar La torreta de inhibidor Con Azir Esto es una auténtica locura Pilar por parte de Dreams Que está intentando la desesperada Pero no pueden parar El equipo de Seca Al Fari Que utiliza la embestida Pero tampoco consigue impactar A Ruin con ninguna pared del mapa Wisdom Que se tiene que ir hacia atrás Porque Azir Lo está reventando con los soldados Llega a Selfie Tira la ultimate Vamos a ver si consigue algo La ultimate también De Azir la falange imperial Para intentar pararle Pero amigos Tiene un charco Y pasa por debajo Aún así Van a conseguir escaparse todos Menos Ruin Que se había muerto aquí Con el Ángel Guardián Shutdown Que se lo lleva Yuki La primera kill de la partida Para la de Carri Veremos si consigue remontar un poquito Y menos mal Porque ya están teniendo Bastantes problemas Este equipo Que hay en la torre de Shurima también Y la teamfight Que es positiva para el equipo de Seca Porque consiguen una torre más Ahora tienen que esperar A que Ruin reviva Y a forzar un dragón En la parte inferior Mientras que parece Que el equipo de Misfits Para buscar el Nashor Se ha comido el pilar Podrían acabar con el selfie Que va a llevarse la kill Ahí está Kill para el millenar Del equipo de Misfits También consigue Lucian Acabar con la vida De Azir Ocho Se es en el marcador Y Misfits Que a pesar de todo A pesar de que todo pintaba Realmente mal Consiguen el Nashor Y ponerse un poquito Por delante El marcador de oro Pues no está nada mal Que barbaridad Lo has comentado tú antes Así que en este caso Pues lo van a asegurar El primero de la partida Que se lo llevan Al minuto 20 Al minuto 30 Los chicos de Misfits No hemos viajado en el tiempo Amigos Y bueno Por ahora pinta bien para ellos Mira lo que se ha acabado De comprar Vladimir Un bastón de vacío Más una vara por ahí Y mira está jugando Pues aquí el Nashor Era muy arriesgado Porque estaba todo el mundo Por la zona Secer que quería robarlo Pero Alphari no lo dejaba pasar Y una vez ya lo intentaba Lo acababan de matar Entre Yuki y Wisdom También llegaba el daño Sobre de Secer Que lo destruían Se quedaba completamente bendito Dreams que se flashea Y diciendo bueno Varlak se va a morir también Porque había usado Absolutamente todo El mal posicionamiento Del equipo de SK Ha hecho que Misfits Pueda volver a la partida Sí Es verdad que Parecía que iba a ser Un poquito una liada Por parte de Misfits Porque era una zona muy reducida En la que Azir Podría haber pegado bastante Con esos soldados Pero al final pues Ni siquiera se ha llevado una kill Y Vladimir ha sido El que más provecho La ha sacado a esa situación Un selfie que ahora mismo Está en un momento De forma bastante curioso Rostro, Relay Bastón de vacío Y una vara grande Vamos a ver como la acaban parando Y un Lucian que se ha recuperado Había empezado la partida a 0-2 Ahora mismo 3-2-2 para él Y ya tiene lo que necesita ¿No? Jomo, Black Cleaver Y cañón de tiro rápido Jander Estas partidas me parecen muy locas Lo estaba hablando el otro día Con Cobos Y no sé Parece que alguien tiene el Power Spike Que lo está ejecutando a la perfección Que alguien que también es una setup Que es cada poco a poco mejor Puede llevarse la partida Y al final en un Nashor Acaban tirándolo a la basura Un Azir que debería tener Muchísimo más impacto Y también Pues No lo está teniendo Luego Se meten en el Nashor Que con los dos buffers Del dragón de montaña Debería ser súper fácil de hacer Y no lo hacen Son partidas completamente locas Que prácticamente No definan Lo que debería ser Un contendiente En la Challenger Series Sí La verdad es que bueno Tampoco sabemos el nivel Que habrá en la Challenger Series Pero por ahora Pues sí que está habiendo Partidas un poco raras Y eso se resume básicamente Lo que has dicho tú antes Que si este equipo Ha ganado a este Que también ha ganado al otro Que ha perdido contra este Es todo un poquito Una cosa un poco extraña Cuidado con Alfari Se meten entre todos El martillazo encima de Sun Oficina Graciel Para parar el engage De Mispis Alfari Que se tiene que ir hacia afuera Porque le están pegando una paliza Cuidado Alfari Que te puedes morir Es kill Para César También pueden acabar Con la vida de Brahma Ahí está Se la lleva finalmente Este Dreams Con el Subyugar de Thrandel En la calle superior Ruin pegándose con Selfie Ronda 2 Antes se la ha llevado Ruin Pero parece que en esta ocasión Vladimir está más fuerte Además con ese buffo del Nashor Lo consigue en la calle inferior Que se quedan pulseando Tres personas Yuki que le va a quitar Un poquito las ganas De seguir aquí con el asedio Pero en la calle superior Selfie Que se va a llevar La sexta torreta de la partida Para el equipo de Misfits En el mid game Vladimir no es demasiado bueno En el late game Ya vemos que Bueno puede llegar a ser Realmente un problema Mientras que En este caso Pues Ruin ya consigue también El rostro espiritual Para tener un poquito más De resistencia mágica Pero aún así No es suficiente para aguantar El daño Y sobre todo El sustain de Vladimir Que llega a niveles absurdos Pues nada No va a ser en el marcador Partidas larguísimas Minuto 33 No está absolutamente Nada decidido Y no sabría decirte Quién escala mejor Del todo Incluso podría decir Que el equipo de Misfits Podría escalar mejor Al final Veamos la acción Como Alfari se volvía Completamente loco Tenía que salir por arriba Intentando salvarse De alguna manera No lo conseguía Unlimited que también Casi se salva Pero no No es suficiente Iba a ser uno por uno Y a cambio También la torre de top De hecho Lo hacía aquí muy bien Misfits Porque está llevando El teleport a la torreta Y finalmente la consiguen tirar Y consiguen que en Ruín No llegue Si Ruín hubiese llegado Con esa convergencia paralela Con todo lo que pueda aportar Echo Pues quizás la pelea Hubiera sido un poquito diferente Pero no podía llegar Y al final tampoco podía hacer Nada en la calle superior Para defender La torreta Así que jugada redonda En este caso Para el equipo de Misfits Que se pone ya Casi 6.000 de oro Por encima en el marcador En una partida En la que han estado Casi todo el tiempo Un poquito a reufo De lo que hacía SK Porque es verdad Que ellos han propuesto Un par de peleas Pero a la mayoría Les han salido mal Pero claro Han llegado a este minuto 34 En una posición Realmente buena Para muchos de sus componentes Y le están sacando partido Sobre todo un Vladimir Que está viendo súper confiado A la hora de pelear Se cura una barbaridad Y sobre todo Cuantos más golpes Con su ultimate Más se cura Por otra parte Vardas Que quizás está perdiendo Un poquito de impacto Y está quedando atrás Tiene que buscar Y está buscando De hecho el Recuerdos De Lord Dominic O la llamada del Verdugo Creo que se llama el otro Y por otra parte Bueno Ruin también está quedando Atrás en daño Secer no está teniendo Más impacto en la partida Y sobre todo Zuno Que está invisible Para ser un Azir No ha aportado demasiado Es verdad que en alguna pelea Ha tirado una buena falange imperial Pero más allá de eso Pues no le hemos visto Al jugador coreano Que bueno Su score también Lo resume un poquito 1-1-2 Ha estado en 3 kills De las 9 de su equipo No es un score demasiado bueno Y no está aportado demasiado Con este Azir Sobre todo en comparación Con Selfie Que sí que está Como has comentado tú Mucho más confiado Y siendo mucho más importante En las peleas También se traduce en el oro A pesar de Bueno De las 5 torres Tal pues Tiene mucho más oro Vladimir Y 1000 de oro de diferencia Para mis fits En un momento En cuanto han querido arrancar Se ha notado bastante Veamos el dragón anciano Cuanto aguanta Si lo deciden intercambiar También por el Nashor Estamos viendo mucho Como Alguien empieza el dragón anciano Y dicen Ah pues bueno Para ti Yo me hago el Nashor Y ya está Con lo cual bueno Veamos Que decide en qué Sí Porque Se está liando Se está liando Vladimir tiene gorro ya Por cierto Bueno Es que el dragón anciano Como que casi ni le sale rentable Al equipo de Misfits Es verdad que el dragón anciano De por sí Más allá de Buffarte los dragones Que ya te hice anteriormente También te ofrece unas cosas Que te ofrece él solo Pero Teniendo solo un dragón Sería mucho mejor Pelear el Nashor Eso sí No dejarle el dragón anciano Al equipo de SK Porque potenciar esos dos dragones De montaña Que tienen ahora mismo En su poder Pues podría ser un grave error Por parte del equipo de Misfits Aseguran aquí la zona Que no quieren tener Absolutamente Ningún susto En cuanto a visión Al límite Es que tira por ahí Un par de mordiscos invernales Dreams que se come una lanza Está ruin El Akai inferior Así que podríamos tener pelea Sin ningún tipo de problema 15 segundos Para que llegue El dragón anciano Está quizá El momento de tensión máxima En esta partida Con un nuevo asiste en el marcador Tampoco ha pasado mucho más Parece ser que se van Se van a la línea del medio Y también se va ruin Así que bueno El dragón simplemente sale Hola que tal Soy colosal Mejor dicho Ya ahí está Pero que pasa Huelo mal Dice el dragón anciano Justo en cuanto ha aparecido Se ha ido todo el mundo Aquí vienen otra vez Quieren un poquito Del dragón anciano No Era solo un amago Selfie que viene aquí A guardar la zona Para no tener Ningún tipo de sorpresa De hecho le va a empezar a pegar Pero bueno Selfie que te pasa Le gustan los dragones Quería darle un besito Y lo consigue El dragón que le da también un beso Pero con sabor a fuego Que tiene 12.000 de vida Selfie ¿Cuánto tiene el Nashor? No gustaría saberlo No sé el número exacto La verdad Pero bueno Tiene mucha Más que uno Y menos que 50.000 Ahí está Ahí está Es un abanico grande Pero es un abanico exacto Muy bien Barbecue Que se sigan quejando Cuidado aquí con César Que puede intentar robar Este dragón anciano Tienen visión con el guardián Que tienen dentro del pit Le está pegando el equipo De Misfits Ruin que está en la zona superior Pero está llegando Cuidado con Selfie Que se ha metido entre todos Con el flash Se tiene que ir hacia afuera Intentando evitar Todo el daño proveniente Del equipo de SK Siguen haciéndose el dragón Que aguanta una barbaridad Le queda más o menos La mitad de la vida Cuidado con Echo Porque ha llegado Y se podría liar Aquí para el equipo de Misfits Que está forzando demasiado Por un dragón Que tampoco les debería importar tanto Se lo llevan finalmente Lo asegura Graves Y cuidado porque Podrían ganar aquí la partida Han acabado con la vida De Unlimited Ruin Que se ha quedado completamente Solo se flasea Utiliza al ángel guardián Pero va a acabar muriendo Cuidado con Suno Que está a un toquecito Se va a escapar finalmente Que es un poquito Lo que les va a salvar la partida Porque ahora mismo Ha muerto tanto Ruin Como Unlimited Dragón ha anunciado además Para el equipo de Misfits Y ahora pues a intentar Dejar retirado algún inhibidor Wilton de hecho Que quiere seguir persiguiendo Aquí a César Pero no va a ser posible Se va a quedar esto En un 2% Se sigue persiguiendo Y al final no lo consigue Atrapar Van a ir al Nashor también Así que se lo asegura bastante El equipo de Misfits Esto no solo te asegura Al tener los objetivos Sino que también Tu rival no pueda jugar el mapa Prácticamente de ninguna manera Y el Nashor debería ser para ellos No he visto la cantidad total Pero más o menos la misma Que el dragón Bueno Ya no vas a ver Porque se ha muerto Ahí está el Nashor Que se va para el pozo Básicamente porque No puede aguantar el daño De los chicos de Misfits César que ni siquiera Lo intentaba con Nidalee Además le estaban viendo Con ese UFO de los lobos De los ¿Cómo has dicho antes? Los lóbregos Bueno Cada vez asegurado en ese caso Wisdom Y aquí tenemos la repetición De la jugada anterior Y los tagarracos Mientras Veíamos como efectivamente Llegaba el equipo de SK Quería pelear en esta zona Llegaban también el sacrificio Sobre un límite Haciendo muchísimo daño Y parecía que El dragón iba a ser fácil Para ellos Puesto que también llegaba Poppy Dezaba el ultimate Fuera César No lo vas a robar Y se lo acababan quedando Veíamos la pelea Bueno muy Juki muy confiado Acababa con el primero La falange imperial era bastante buena Pero no era suficiente Para salvar a Ruin Que estaba mal colocado Llegaba el Guardian Angel Como tú decías Juki que saltaba A través de la pared Y lo conseguía borrar Junto con Alfari Así que fácil y sencillo Para toda la familia Con 9000 de oro de ventaja Para Misfits 9000 de oro de ventaja Dragón Anciano Y Nashor en su poder La verdad es que Ahora mismo lo que se le viene Encima al equipo de SK Es bastante curioso Vamos a ver si consiguen aguantar Al menos para poder tener Una pelea más No en igualdad de condiciones Porque van a seguir 9000 de oro abajo Pero sí sin esos buffos Que tiene ahora mismo El equipo de Misfits Que les puede hacer realmente Superiores Al equipo de SK Con Alfari Es verdad que puede intentar Defenderse Pero vamos a ver si es suficiente Aquí llega Alfari Cargando la piruleta Le mandan límites Para su base Y la torreta Que puede caer De hecho lo hace muy rápido A esta torreta inhibidor De la calle central Que acaba cayendo El inhibidor Que va a seguir El mismo destino SK que ahora mismo No puede hacer absolutamente nada Se va hacia atrás El equipo de Misfits Tampoco quieren forzar demasiado La máquina Y parece que quieren pusear La calle superior ahora Bueno es sencillo No tienes todas las herramientas posibles Si ya no lo haces con esto Pues retírate Porque no puedes hacer absolutamente nada Nos vamos a otro juego Pero mientras La presión que sigue Con el Nashor Under Una partida que está siendo Bastante, bastante La hay que decirlo Un poquito aburrida Porque no estamos viendo Ningún tipo de acción Las peleas son muy cortas Simplemente Cometen errores Mecánicos Y eso acaba siendo Pues muertes Pero no estamos viendo Nada súper explosivo Y súper espectacular En este enfrentamiento Si, la verdad es que Nos está dejando Un poquito fríos Que sería pues un partido Pues a vida o muerte Por ver que consiguen Ese segundo puesto Por ahora los equipos Jugando no a un nivel Demasiado espectacular Pero Misfits Que se está alzando Por el momento Ahí estamos viendo A Wisdom puseando Esta calle central 1-1-4 Para el jungla del equipo Bueno ¿De dónde son exactamente? Porque está en la bandera Del Reino Unido Y de Irlanda Si no me equivoco ¿Cómo se le llama esa zona? La zona de las islas Por ahí arriba Por ahí arriba Cuidado porque vienen aquí Los chicos de Por ahí arriba Sigue puseando Wisdom Para que entren los minions Y para tener que separar Al equipo de SK Al Fari Que vuelve con la piruleta Vamos a ver a quién le pega A nadie Pero ya pueden entrar Porque no puede defender El equipo de SK La torreta que cae Ultimate también Por parte de Vladimir Wisdom Que le ha partido la cara Completamente al límite Fisura temporal Por parte de Ruin Que se puede morir Le está pegando el jungla Del equipo de Misfits Pero es quien se acaba muriendo Finalmente a manos de Bardax El inhibidor que acaba cayendo Por parte del equipo De Misfits Dos inhibidores abajo Parece que se van hacia atrás Con el trabajo cumplido Pero volverán Y volverán con muchos minions Desde luego Las peleas están siendo muy raras El daño que no llega A ser definitivo En manos del equipo de Misfits Sobre el equipo de SK Si que es cierto De conseguir unas peleas Bastante buenas Pero al final Los que se han colocado En mejor posición Ha sido el equipo de SK Que se lleva Pues tan solo una kill Sobre el pobre Wisdom Pero es suficiente Como para acabar la partida 10-9 en el marcador Todavía la partida sigue Tenemos partida de sobra Ni siquiera está definida aún Para el equipo de ahí arriba Pero vamos Lo están haciendo bastante bien Veamos la pelea de nuevo Era muy loca Porque había de todo Que si la ulti de Bobby No daba a nadie La convergencia paralela Un límite que se quedaba muy tocado Tenía que salir para atrás Con el flash se salvaba Luego Ruin se metía a medio de todo el mundo Parecía que se podía morir Y al final Wisdom era Que se colocaba peor de todos Y llegaba Bardax Y se le hacía pues todo Lo acaba matando Fácil y sencillo Pero eso sí A cambio de dos inhibidores Sí Dos inhibidores que se han quedado Caídos en la base del equipo De SK Vladimir además Creo que se acaba de terminar El Zonias Con lo cual pues No sé Puede ser esto muy asqueroso Para el equipo de SK Porque básicamente Se va a meter entre todos Además tiene el flash disponible Y va a intentar sobrevivir Lo máximo posible Al mismo tiempo Que le ralentiza Le chupa la vida Y intenta ganar la partida Vienen hasta calle inferior Sabiendo que las dos otras calles Se van a pusear simplemente Por la fuerza de los Super Minions Vamos a ver cuánto aguanta El equipo de SK Pues ahora tiene que aguantar Hasta que Azir Puede hacerse la partida al solo No hay nada más Es tan solo la Prácticamente la única No le veo a Suno yo Haciendo esa partida solo Fíjate Yo tampoco Pero bueno Vamos a tener que ir a una óptica Para ponernos las gafas Las gafas de ver a Suno Reventando la partida Porque tienen que ser bastante caras Al Fari Carga la piruleta Vamos a ver a quién le pega Ahí está Límite Que hagan el daño suficiente Torreta de Shurima Que les va a dar un poquito más de aire Pero vamos Esto no tiene pinta de durar mucho más Veamos eh Porque yo no me fío Yo ahora me veo a Suno De repente haciendo La super play Aquí llega la fisura Ojo Fisura glacial que es buena Pero siguen entrando hacia adentro Ahí está En este caso Selfie La ultimate por parte de Wisdom Que tampoco es la mejor del mundo Pero ha hecho buen daño Sacrificio por parte de este Yu Que empieza a pegar Rubin Con la convergencia paralela Pero se está quedando completamente Solo tiene que utilizar La fisura temporal Bardax que finalmente acaba muerto Parecía que se había salvado Le empatra contra la pared Alphari A este ruin que tiene el Zonya Si no me equivoco Finalmente consigue escaparse Pero esto Que parece que se va a acabar Misfits Que quiere ese segundo puesto De este grupo A Quiere pasar por lo menos Una ronda más Para entrar en la Challenger Series Wisdom que sigue pegando Está muy enfadado El jungla coreano Skill para Yuki Y amigos Cae la segunda torreta del Nexo Esto que se va a acabar Salvo que Suno Haga la espectacular Aquí está Shuno Las gafas de Shuno Finalmente no Porque se muere Acaban también con la vida De Lucian Ruin Que está intentando hacer lo que puede Pero amigos Esto se ha acabado Victoria para Misfits Para los chicos de ahí arriba Pues sí Los chicos de ahí arriba Se llevan la victoria Señor Ander Como bien decías Y al final Ha sido una victoria Iba a decir que muy peleada Pero muy no peleada Porque hemos visto Como simplemente Había pequeños amagos de pelea Pequeñas guerrillas Las cuales no acaban Llegando la sangre al río Y al final Pues ha sido victoria Para Misfits Pues de aquella manera Vas haciendo un poquito A la virule las cosas Que si el dragón Te lo llevas tú Porque te has colocado mejor Que si después Hay una pelea Pero no muere nadie Pero se rompe la torre Y bueno Un poco raro todo La verdad es que no sabría Cómo definir esta partida Desde luego no ha sido La partida más emocionante Del mundo Ni mucho menos Y bueno Probablemente ha sido La que decida Que el equipo de Misfits Sí que pase en este grupo A Sí es verdad Que queda un partido más Mañana ¿Contra quién juega Misfits? Exactamente Ahora te lo digo Amigo Ander Yo te digo lo que tú quieras Lo que tú me preguntes Yo te lo digo Dime que voy a ser Millonario Algún día serás millonario Y yo contigo Me convertiré en tu mejor amigo Y seremos felices juntos Sea fantástico Pero sí Es lo que has comentado Básicamente SK Que si pasa de ronda Pues tiene que esperar A ellos a ganar Ya que Misfits Pierda mañana Y bueno Si Low Priority gana Tendrá ese primer puesto Creo que asegurado Porque el enfrentamiento directo Con Misfits Lo tienen ganado Así que El partido de hoy Si Low Priority lo gana Serán primeros automáticamente De este grupo Y Misfits Que tendrá que ganar mañana Veamos Tenemos por una parte Al equipo de Misfits Que se encuentra con un 3-1 Triket y Sports Se encuentra con un 2-2 O sea que si Triket y Sports Gana Mañana A Misfits Le arrebatan Segundo puesto No les veo ganando La verdad Pero bueno Todo puede pasar Bueno Puede pasar Puede pasar Mientras que el partido De mañana de SK Es contra Low Priority Que son los mejores del grupo Así que Teóricamente Rip SK Efectivamente Debería ser Rip SK Y tal Mientras que Fanatic Academy Bueno tendremos el partido De mañana entre los peores A ver quién es el peor De los peores Porque Fanatic Academy Se encuentra con 1-3 0-3 Melty A no ser que gane El día de hoy Y mañana será Melty Que otra Fanatic De hecho como que ese partido Huele a troleada O sea va a jugar So Perfect con Timo En la calle central Sí Hay ganas de jugar Timo Por lo visto Bueno So Perfect Que se ha ido de la partida Cuando hemos perdido antes No creo que se ha ido de la partida No creo que se ha ido de la partida No creo que no haga mucha gracia Jugar ese partido De los perdedores Mañana Y SK Entrando a todos los juegos En los que tiene más éxito Pues mira Pues adelante Pero Con lo que fue SK ¿No? Grandes nombres Como Celote Con Candy Panda En Rated Bueno Grandes Wicked Tuvieron su momento Es duro Es duro O sea es como si baja A tercera división Yo que sé Un equipo que juega Champions todos los años En la liga Un equipo que va A la Euroliga Todos los años En básquet Es un poco Extraño Bueno ¿Qué equipo sería En el fútbol Ander? Tú que eres el superfan Bueno Es que diga el que diga Se van a ofender Entonces pues voy a decir Uno que va a Champions Muchas veces Un equipo histórico Mira aquí parece que tiene Dos manchas Pero son cosas del monitor Estoy un poco rayado Pero lo que te quería decir Era Que bueno no sé Un equipo que sea muy clásico El equipo que estaba ahí Toda la vida Y de repente ha bajado No sé Bueno equipos que han estado Toda la vida en la liga española Pues son Barça Real Madrid Y Athletic Club Así que pues bueno Es como si baja uno de esos tres Bueno pero es como si el Barça De repente en vez de fichar A Messi Etcétera De repente ficha A tu primo Manolo Y empieza a liarla Pues un poco eso Puede pasar O al brasileño Que dicen que es muy bueno Y luego pues no Así que veamos que pasa Mientras vamos a ir al siguiente partido ya Así que muchas gracias Ander Por estar con nosotros Y seguiremos con el siguiente partido Un placer Hasta ahora Chao Chau 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 Gracias.